El Departamento del Departamento El Departamento del Departamento y poner la energía en las cosas en que podemos estar de acuerdo y no en las cosas que nos diferencian y por qué no entonces, soñar que en este mismo lugar en esta avanzada de actos políticos de tantos amigos podemos también tener ese sueño y la esperanza de que a partir de hoy, trabajando, militando yendo casa por casa, vecino por vecino podamos seguir convenciendo a más entrerreados, a más vecinos de Gualeguachú que el cambio es posible, muchas gracias les pido que nos acompañen en este desafío que hoy empieza de ayudarnos a recorrer la ciudad en cada barrio, cada casa cada goleguenchuense si nosotros tenemos la posibilidad y nos ayudan de conseguir que cada goleguenchuense se entere de cuál es la goleguenchu que queremos cambiemos, va a ser gobierno el año que viene, así que los invito a que recorramos este camino juntos caminemos juntos y cambiemos goleguenchu juntos, muchas gracias